Bueno, vamos a empezar ya. Ya sabéis que luego se nos queda el tiempo corto. Bienvenidos a Escépticos en el Paz, que como sabéis organiza ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Tenéis algunos folletos por aquí y después cuando terminemos, pues si queréis hacernos alguna pregunta sobre la asociación, aquí estamos. Como habéis visto en la convocatoria, hoy vamos a hablar de fisioterapia y de algunas cosas que la rodean que no son muy fisioterapia. Tenemos a Rubén Tobar, que es fisioterapeuta, también es profesor del Máster de Fisioterapia Neuromúsculoesquelética en la Universidad Internacional de La Rioja. Es miembro fundado de la asociación Fisioterapia Sin Red y le podéis ver también en el blog Fisioterapia y demás. Bueno, adelante Rubén. Muy buenas, muchas gracias. Bueno, me gustaría empezar haciendo una confesión. Esta es la primera vez que hablo para un público que no es fisioterapeuta. Realmente porque nunca me ha interesado dirigirme hacia un público que no fuera para fisioterapeuta. Mi único objetivo siempre ha sido mejorar mi profesión desde dentro e intentar que las asociencias no acamparan a sus anchas dentro. Yo inicié un blog en 2010 que se llama Fisioterapia y demás porque me pretendía hablar de fisioterapia. Y de esas demás cosas que no eran fisioterapia pero que me sentía obligada a tener que hablar de ellas. Y bueno, pues allí en la blogosfera conozco a unos cuantos bloggers más que también hablaban de fisioterapia y tenían una línea un poco parecida a la mía. Y en diciembre de 2011 hay una entrada en la ciencia de sus demonios que va sobre la osteopatía. Se pregunta si la osteopatía es una pseudociencia. Y a raíz de esa entrada, pues los bloggers nos ponemos de acuerdo para hacer una entrada común sobre la osteopatía. Y este es el punto de inflexión donde decidimos hacer una asociación que se llama Fisioterapia sin Red. Que como reza nuestro eslogan es Inteligencia Colectiva y Pensamiento Crítico en Fisioterapia. Es decir, lo que nos hacía común era que queríamos que el pensamiento crítico se instaurara dentro de la fisioterapia y fuese la norma más que la estética. Y antes de empezar quiero hacer una aclaración. Estoy en un pub lleno de escépticos. Así que para mí es un placer estar en un club donde la gente arquea la ceja cuando le hacen afirmaciones. Y como todos sabéis, los que os pegáis con la gente en internet, pues el argumento apelando a la autoridad, pues no es válido. No se puede argumentar que algo sea bueno porque lo diga ninguna autoridad. Sin embargo, yo estoy aquí como experto. Yo hoy soy vuestro experto. Cualquiera de vosotros podría darme una charla a mí y yo tendría que creerme, entre comillas, lo que me contaréis. Porque yo no soy competente en vuestro campo de actuación, pero yo soy vuestro experto hoy. Y por ello quería decir que no me tengáis que creer. Podéis creerme siempre y cuando se cumplan estos criterios. La señora Monserrat Bordes, que escribió un libro que se llama Las trampas de Circe, muy recomendable. Quien no lo conoce, le recomiendo que se lo compre. Y habla precisamente de esto. Hay seis criterios que deben cumplirse para que ninguno de vosotros, por querer creerme a mí, esté incurriendo en una frase de Perpundian, si le queréis dar crédito a esto. La primera es que el experto esté identificado. Yo, con mi nombre y apellido, soy el experto identificado. Es muy típico que digan, los expertos dicen. Eso no es valido. El segundo requisito es que lo sea en el campo de competencia, lo que llaman el efectual. Es muy típico cuando hablan de Einstein o cuando hablan de Aristóteles. Digan lo que diga, está bien, aunque sea fuera de su campo de competencia. Es el efectual. Si yo os diera una clase ahora de física cuántica, os aseguro que no soy nada competente en eso. No tendríais que hacerme mucho caso. Pero sobre fisioterapia, algo sé. Así que, bueno, mi campo de competencia es ese y sobre eso voy a hablar. En tercer lugar, que la autoridad no esté cerrada. Que no haya conflicto de intereses. Ya os digo yo que no gano nada, aparte de buscarme problemas con esta charla. Así que, conflicto de intereses ninguno. El cuarto, que la aportación del experto sea relevante o suficiente. Es decir, que no haya desacuerdo entre expertos. Y aquí ya tenéis el motivo para no creerme. Porque os aseguro que depende con quién habléis, estará más o menos de acuerdo conmigo. Así que, podemos ir al punto 5, que dice que siempre y cuando no haya datos empíricos accesibles. Porque priman sobre la autoridad. Así que todos tenéis vuestras fuentes. Y si algo de lo que yo os cuento os chirria, es tan fácil como recurrir a vuestras propias fuentes. Y en sexto lugar, que lo que yo os diga, no utilice una jerga que no comprendáis y malinterpretéis lo que yo dije. Los seis criterios que hay que tener en cuenta. He hecho esta salvedad. Vamos a empezar. Este es el punto de partida por el cual en fisioterapia hay una serie de hijas no reconocidas, vamos a decir. Se debe a la orden CIN de 2008, que dice así. Es competencia del fisioterapeuta en métodos específicos de intervención, todo lo que sea comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor, incluyendo terapias manuales, terapias manipulativas, articulares, osteopatía y filopraxia. A los procesos neurológicos, aparato respiratorio, cardiocirculatorio, alteraciones de la estética y la dinámica, métodos y técnicas específicas que tengan en cuenta implicaciones de la ortopedia y la fisioterapia. Técnicas terapéuticas reflejas así como otros métodos y técnicas alternativas y o complementarias. Y me encanta la coletilla cuya seguridad y eficacia esté demostrada según el estado de desarrollo de la ciencia. Es decir, según la orden CIN, eso estaría dentro de la fisioterapia. El problema es que esto solamente es en este país. La osteopatía y la criopráctica son dos disciplinas. No son técnicas, no son métodos, son disciplinas. Y en el único sitio donde podéis ver que está en centro la fisioterapia es en España. Así que este es el punto de partida. Y el motivo por el cual esto sucede no lo tengo muy claro. Pero intuyo que tiene que ver con que la fisioterapia vio, las instituciones de la fisioterapia vieron. Que en vez de tener que competir con esas otras profesiones en el mercado, pues que sería mucho mejor que estuvieran dentro de la fisioterapia. Y así, pues mira, quien quiera hacerlo ya es fisioterapeuta, por lo tanto no nos quita el mercado. Lo cual, en mi opinión, resta crédito a la fisioterapia. Puesto que una mierda hecha por un terapeuta oficial no deja de ser una mierda. Sigue sin una mierda. Y además desacredita al que lo hace. Y a su profesión. Y vamos a empezar hablando de la osteopatía. ¿Podéis levantar la mano los que consideren que la osteopatía es una pseudociencia, por favor? Esperaba más manos, la verdad. La osteopatía, os reconozco que yo no sabría exactamente si tildarla con letras mayúsculas como pseudociencia. Lo que sí tengo claro es que contiene pseudociencia. Y mucha pseudociencia. Y he puesto esa galleta revoloteando porque no quiero ofender a nadie, pero a mí me recuerda mucho a lo que pasa en política. ¿A cuánto grado de enmierdamiento hace falta que tenga un partido político para que se considere corrupción de partido y no manzana política? Es un poco... ¿Cuánta mierda tiene que haber dentro de la osteopatía para que la condenemos? Y a mí me consta que hay osteópatas haciendo cosas muy bien. Conozco muchos osteópatas y, bueno, quiero creer que la osteopatía tiene cabida en el siglo XXI siempre y cuando abandone gran parte de lo que hace. Lo cual es complicado. Keep it pure, boys. Eso decía Steele en su lecho de muerte. Mantenedlo puro. El gran problema de la osteopatía es que no quiere matar al padre, hablando de pseudociencias y de elementos freudianos. Y le convendría que si quiere considerarse ciencia y no una pseudociencia, para el siglo XXI abandone, cambie. Porque lo que se estanca y no cambia no es una ciencia, obviamente. Así que los muy puristas quieren seguir haciendo lo que decía Steele en sus orígenes. Y en su lecho de muerte les dijo, esto me lo mantenéis como está ahí. Lo cual no hizo un gran favor a su premio. Digamos que la osteopatía la podríamos dividir en tres grandes bloques. La parte estructural, la parte craneal y la parte visceral. Esto en los estudios de formación, como les comentaba a vuestras compañeras antes, no está arreglada la formación porque no es oficial la osteopatía en España. Y por tanto uno puede ser osteopata bien estudiado un año, dos años, tres años, cinco años. No hay nada que les obliga a tener un número de formación de años exacto. Pero básicamente los que se consideran los osteopatas guays son los que han estudiado cinco años. Ahora son seis con una tesis doctoral. Y normalmente equivale a tres años de estructural, un año de visceral y un año de craneal. Los primeros tres años es la base estructural y así es como estaba estipulado. Vieron las escuelas de formación de osteopatía que muchos alumnos se les iban. Y no seguían hacia visceral y craneal. Así que cambiaron y dijeron, bueno, vamos a meter visceral y craneal desde primero para que quien quiera terminar llegue hasta quinto. Entonces ya les hacen una bizcolanza. Bien, digamos que la parte más salvable sería esa, la parte estructural, dentro de que también tendrían que mejorar cosas a ellas. La parte craneal, no hay por dónde cogerla. La parte visceral, parte de ideas, de premisas que pueden ser ciertas para llegar a conclusiones que son equivocadas. Bien. Un inciso. ¿Alguna vez he escuchado a algunos escépticos utilizar esto como criterio para criticar a la osteopatía? No lo hagáis. No os deja en buen lugar. No os haga vuestro lado más favorecido. Estaríais incurriendo en una falacia genética. La falacia etimológica dice que las palabras actualmente no tienen por qué tener el mismo significado que tenían en su origen. Así que cuando hacemos el símil de la osteopatía no es una terapéutica, es una enfermedad, ni siquiera tiene un nombre adecuado. Eso es un argumento falado. ¿Vale? Así que no lo hagáis. Porque es que además, bueno, te pongo ahí, etimos, la palabra, la propia palabra etimología ya no significa lo mismo que en su origen, porque etimos significa verdadero. Y la etimología no es el estudio verdadero de las palabras, sino el estudio original. Es el significado que tiene actualmente. Yo os iba a decir que además es que osteopatía viene de la regría pati, que significa sentir, no de patos, enfermedad. Así que además de que es una falacia, estáis equivocados. Así que por favor, no la hagáis. ¿Vale? Bien. Quisiera hacer una pequeña introducción sobre el fundador Andrew Taylor Steele. Hay que entender a este hombre en su concepto, en su contexto y en su momento histórico. Estamos hablando de 1828, me parece que nació Steele. Estamos hablando de Salvaje Oeste, estamos hablando de La Conquista del Oeste, o de las pelis de los indios y los vaqueros. Estamos hablando de que vivía Búfalo Bill y todos los entalas. Esa época es el contexto, lo cual es importante para entender a Steele. El padre de Steele era médico, era granjero y era predicador. Y Steele aprende esas tres facetas de su padre. En sus inicios, Steele fue granjero también. Tuvo una granja. Ingeniero no fue, pero desarrolló maquinaria agraria en su momento. Y también se hizo médico. Hay que explicar que el concepto de médico no tiene nada que ver con el de ahora. Abajo este. En aquel momento, los estudios de medicina consistían en ir con el médico de escuela y aprender de mentoría. Y como mucho, pues un semestre o dos, ir a una escuela privada y ya es médico. Así que bueno, Steele se hace médico y coincide que llega la guerra de secesión en Estados Unidos. Entonces, Steele va a la guerra como médico y como cirujano, que por cierto, Steele le llamaba, la osteopatía era la medicina sin disturis para él. Para Steele, la osteopatía, la cirugía, era la disciplina medicina que más consideración la tenía. ¿Por qué no tenía consideración el resto de la medicina? Pues por lo que sucede a la vuelta de la guerra de secesión. Él cuando vuelve, aparte de que va en calidad de médico, cirujano, ve lo que tiene que ver, vive lo que tiene que vivir, a la vuelta, cuatro, o tres, tres o cuatro hijos y su primera esposa fallecen por un brote de meningitis. Entonces, en esa truculenta situación, Steele reniega la medicina, probablemente con motivos, y se va a las montañas con los indios, donde Steele era gran conocedor de los indios, admirador de los indios, y, bueno, pues allí aprende el chamanismo, el curanderismo de las tribus de los indios amerindios, y, bueno, pues allí tiene su momento de lucidez y desarrolla la osteopatía. Una osteopatía basada básicamente en manipulaciones que tampoco eran de él, es decir, ya existían los ensalmadores o bone seters o como se quieran llamar, y ya había gente que arreglaba a la gente crujiendola, eso ya existía, y Steele recoge ese guante, lo mezcla con más cosas y ¡pam! ¡Vualá! Osteopatía, ¿vale? En sus orígenes. También hay que decir que era, se hacía llamar hipnotizador magnetista, porque en aquella época pegó muy fuerte el mesmerismo, mesmer fue un señor que hablaba de la inteligencia animal, magnetismo animal, y creía que el poder de los imanes y que le eches y el cuerpo humano es un imán ya pues con mis manos te restauro las energías y tal. Entonces, bueno, eso estaba muy fuerte pegando en aquella época y esto influye en la osteopatía en el sentido de la visualización. Es decir, el mesmerismo fue un precursor de la hipnosis, realmente, y influyó también en la osteopatía porque Steele hablaba de la visualización, que las cosas no solamente había que hacerlas, sino que había que pensar, en ella. Uno tenía que estar concentrado en lo que estaba haciendo. Eso es importante. Porque ese acervo cultural llegó y sigue estando vigente en la osteopatía actualmente. Uno de los discípulos más influyentes de Steele en sus orígenes fue Little John. Little John fue un alumno destacado cuando se fundó la escuela de osteopatía americana en 1892. y ya Little John allí fundó no sé qué ciudad, fundó una propia escuela también. Lo que pasa es que Little John quería incluir cosas dentro de la osteopatía y allí no estaban bien vistas. ¿Os recuerden eso del Kid Kid Poor? No estaban bien vistas. Así que Little John abandona, se va de allí y vuelve al Reino Unido porque él es escocés y en Gran Bretaña funda la Asociación Británica de Osteopatía. Por tanto, ya tenemos las dos escuelas importantes. La americana inicial de Steele y la de Little John que es muy importante actualmente también. Son las dos escuelas más importantes. Y hay diferencias entre los DO o doctores en osteopatía americanos y los doctores en osteopatía británicos. La parte que incluyó Steele era mucho más sensitiva. No era tan rudo como aquello de manipular y cosas. Era mucho más sutil como sentir el líquido cefalorraquídeo moviéndose en lo que ellos llamaban el movimiento respiratorio primario. O las suturas craneales, sentir como se mueve aquello. Y visualizar, visualizar. Era una corriente totalmente opuesta a la de Steele. Entonces, hay como dos versiones. En Estados Unidos se quedó la versión más americana que se quedó con lo estructural y la británica incorporó la parte craneal. Hay que decir que la visceral ya era de Steele. Pero la parte más sutil de sentir estas cositas es más de Little John y es más de la escuela británica. Curiosamente, la escuela británica se funda en 1917 que fue cuando muere Steele. En el mismo momento que Steele se funda la escuela británica. Por tanto, hay dos escuelas distintas que hay que diferenciar de osteopatías. En Estados Unidos la osteopatía no tiene nada que ver con la osteopatía europea. Nada que ver. No, es que el cráneo tiene suturas. Las líneas de unión de un hueso con otro y ellos aseguran poder sentir cómo se mueve. Ahora explico mejor esto. No, perdón. A ver cómo lo explico esto. No quiero hacer una tóminin. No pretendo ridiculizar aunque parezca una caricatura. Es una caricatura. No quiero ridiculizar a los osteopatas. Esto es una caricatura y quiero que se entienda como tal. Quiero que entendáis que la osteopatía, los fisios que hacen osteopatía que estudian 5 años son grandes conocedores del cuerpo humano. Han estudiado anatomía, biomecánica, saben mucho sobre patología, saben mucho y han adquirido grandes habilidades manuales. Pero les fallan algunas cositas que son las que yo un poco saco a reducir. Entre las cosas más características que no me gustan y que con todo y con eso digo que los osteopatas merecen mi respeto con muchas cosas que saben son estas. Las que no me merecen el respeto es que siempre sospechan el hígado. Es la parte visceral. Si usted tiene un problema en el hombro tiene un problema en el hígado. Es lo mismo. Si le duele aquí tiene un problema en el hombro. Es así. Es la parte más oscura de la osteopatía. La parte visceral y la parte craneal. La parte craneal sería la de descomprimir el cuarto ventrículo. Siempre hay que descomprimir el cuarto ventrículo. Esta es la parte que creo que la osteopatía debería prescindir de ella. También presumen de buscar el origen de la enfermedad. Se contraponen a los fisioterapeutas porque nosotros no buscamos el origen. Nosotros somos meros técnicos que aplicamos técnicas y no pensamos nada más allá. Es absolutamente falso. Pero ellos consideran que ellos son los que buscan la causa. Una cosa les lleva a la otra y ellos realmente buscan y encuentran la causa. Hay una opacidad causal y evidentemente todos intentamos descubrir cuál es el origen del problema. Pero no siempre es posible y por eso no quiere decir que no podamos hacer nada con nuestro paciente. También utilizan mucho el tema de la visión holística. Pues sí, si quieres entender la cuerpo humana tienes que hacer la parte craneal, la parte visceral y la parte estructural a todos los pacientes. Hay que hacerlo bien. Por supuesto lo natural es mejor. Esto comparte rasgos de naturopatía como muchas es que sabéis lo que pasa que todas las pseudociencias hacen como un recrito entre ellas y es curioso porque no se contradicen y empiezan a decir cosas distintas. Es como no se quieren ofender y todo es guay. No pasa nada. Entonces me parece curioso. Y luego además de no estar la fisioterapia. Hay que decir que hay un enfrentamiento entre fisios y osteopatas que tienen que entenderse desde sus orígenes. Hay que decir que el hecho de que la osteopatía esté dentro imbricada de la fisioterapia tiene una explicación de un origen. Y es que cuando empieza la fisioterapia aquí en España a desarrollarse hay carencias formativas en terapia manual y la osteopatía nos brinda esa falta de conocimiento en terapia manual. Así que cogimos la de la osteopatía y la metimos dentro de la fisioterapia para cubrir esas necesidades que teníamos. La osteopatía dijo guay ya tengo mi paraguas legal que no tengo. Así que había una relación de simbiosis. Pero como describe mi buen amigo Eduardo Fondevila esa relación de simbiosis se convirtió en una relación de parasitismo. Porque es que son disciplinas distintas y al final de 5 años después de haber hecho fisioterapia acabas fisioterapia haces 5 años de osteopatía y después de 5 años de osteopatía tú te sientas osteopatía. Tú ya no crees en la fisioterapia. Tú crees en la osteopatía. Así que hay un enfrentamiento entre los fisios que acaban la osteopatía y dicen lo guay es la osteopatía y los que dicen tú no tienes puta idea de lo que es la osteopatía. Es una relación amor-odio y es la que vivimos actualmente en España. Haciendo más amigos. Hay mucha desinformación en internet y algunos tienen mucho poder de difusión y no sacan el lado más bonito de la fisioterapia porque no es fisioterapia directamente. Así que bueno siempre que oigáis que un fisio ala de dietas alimentación o problemas en el hígado porque te duele el hombro hui y el holismo me encanta el concepto de holismo todo está relacionado con todo es que no es que sea falso es que se lleva al absurdo es que vale A está relacionado con B B está relacionado con C C está relacionado con D vale A está relacionado con Z pues ya nos hemos ido el problema es cuando quieres hacer que siempre que A entonces Z ese es el problema del holismo puede que sea parcialmente cierto algunas cosas pero se lleva al extremo ese es el gran problema y siempre se representa con una serie de figuras de dominó puestas en fila que en el momento en que cae una cae en todas coño es un milagro que estemos vivos no es cierto que seamos tan frágiles digamos que mierda me falta el unicornio paseando bueno cosas de directo hay un un operador mental muy importante que es el principio de parsimonia el principio de parsimonia o navaja de Ockham en honor al Guillermo de Ockham que fue un monje del siglo XII que lo dijo por primera vez dijo que pluralitas non est ponenda sine necessitate es decir que la pluralidad no debe ser planteada sin necesidad es decir que la respuesta correcta suele ser la más sencilla es un principio que intenta pretende al menos que la respuesta más correcta sea la más sencilla dice que si escuchas trotar piensa en caballos antes que en cebras y que en ausencia de caballos pues piensa en cebras antes que en unicornios y en ausencia de caballos y de cebras yo añado que piensa en un tío aplaudiendo con cocos antes que en unicornios porque es que los unicornios no existen lástima el unicornio que había aquí andando digamos que hay un enfrentamiento entre lo simple y lo complejo en fisioterapia utilizamos el concepto KISS keep it simple safe and simple lo fácil y sencillo y en osteopatía son más amantes de lo complejo hay una frase que encontré en internet una vez que dice coño es que es este el problema es que dice que lo fácil aburre lo difícil atrae lo complicado seduce y lo imposible enamora hay un libro que os conoceréis michael sermer que dice por qué creemos en cosas raras me le compré entusiasmado que me iban a responder no me di un nombre escondido a la pregunta y sin embargo creo que esto lo explica mucho mejor pero una llamada a la atención es el HICAM o el dicho de HICAM HICAM era un médico que dijo muy bien es parsimonioso pero puede no serlo es decir no siempre lo parsimonioso es lo correcto es una llamada a la atención de el paciente puede tener tantas enfermedades como quiera si tiene fiebre tose estornuda puede ser una gripe o pueden ser dos enfermedades distintas pensaremos primero en la gripe pero ojo que puede no serlo es decir es una llamada a la atención a los que encumbramos y abanderamos la parsimonia y volviendo otra vez a la parsimonia la ley de Saturn ¿os suena la ley de Saturn? pues Willy Saturn fue un ladrón de bancos en la época del Capone 1920-1930 que estuvo como 40 años robando bancos robó dos millones de dólares y en una de las veces que le pillaron porque se robó se escapó tres veces de la cárcel o sea el tipo lo tenía claro voy a robar entonces le preguntaron ¿por qué robas bancos? y Willy Saturn respondió porque es donde está el dinero es simple y ya que hablamos de osteopatía vamos a hablar de la manipulación lo hablábamos antes la manipulación puede que sea lo más característico pero no es específico de la osteopatía y en realidad de ninguna profesión manipular manipulamos los fisios manipulan los osteópatas manipulan los quiroprácticos incluso manipulan los médicos que son especialistas en terapia medicina manual por tanto no es una patente la manipulación es una herramienta y muchas técnicas las compartimos todas las disciplinas como les decía antes a las compañeras vuestras lo que lo hace diferente lo que lo diferencia es el razonamiento clínico lo que me invita a pensar que tú lo vas a hacer para recibir esta técnica y tú no eso es lo que nos diferencia por tanto una explicación una manipulación es una movilización que hacemos los distintos profesionales a final de rango y ahí a final de rango hacemos un movimiento extra de corta amplitud y de alta velocidad que normalmente va asociado a un clac a un ruido que no necesariamente tiene por qué ocurrir y eso se puede hacer en cualquier articulación en principio es una técnica segura pero hay una región en el cuerpo donde tiene serias complicaciones que es la región cervical en el cuello es donde se registran los problemas con las manipulaciones principalmente y hablamos de complicaciones chungas no hablamos de me has dejado más dolorido no, hablamos de que te puedes morir por tanto es importante que tengamos claro lo que estamos haciendo en el cuello de la gente y hablamos de que la complicación más estadísticamente importante que se da es la disección de la arteria y eso puede implicar desde una hemiplegia a la muerte corte cerebral directamente o quedarte en una silla de ruedas y hay que decir que dentro de esas posibles complicaciones las estadísticas dicen que los quiroprácticos nos ganan pero de goleada con complicaciones es decir si veis la gráfica de arriba a la izquierda las complicaciones representan un 70% de las complicaciones chungas son por quiroprácticos y el resto de profesionales apenas es un porcentaje pequeñito dentro de las maniobras en las cuales te pueden manipular la gráfica de abajo hay una que importantemente es más peligrosa que es en rotación es decir yo llego a final de rango ya tengo el cuello preparado y ahí puedo hacerle un movimiento extra que puede ser distinto hay distintas posibilidades el giro en rotación es la más complicada es la que más complicada complicación el da y es la que más les gusta a los quiroprácticos así que aparte del espectáculo que les gusta hacer a los quiroprácticos y la poca seguridad que tienen al hacerlo es que hay técnicas y técnicas ¿vale? nosotros sabemos cómo debemos evitar y a qué pacientes evitar hacerle esto ¿vale? así que es una herramienta potencial que puede utilizar el fisioterapeuta también es cierto que los fisioterapeutas han reportado menos problemas en cuanto a la manipulación porque hemos reducido mucho el número de manipulaciones hay que decir que se manipulan diariamente millones de cobertos ¿vale? y los fisios lo hacemos cada vez menos porque hay estudios que dicen que una movilización es igual de efectivo que una manipulación es decir que muchas veces si te puedes evitar manipular al paciente no le manipules si ves que una movilización una movilización que no es con el clave ¿vale? puedes evitar hacer eso mejor evitarlo por el riesgo que hay obviamente ¿y qué hay de la evidencia? es decir si cogemos la evidencia científica ¿qué dice de las manipulaciones? ¿sirle para algo de las manipulaciones? bueno esto que veis aquí son dos revisiones sistemáticas Cochrane una es sobre el dolor lumbar crónico y otra sobre el dolor lumbar agudo y básicamente las dos vienen a decir lo mismo y es que no hay efectividad en la manipulación lumbar para el dolor lumbar ni agudo ni crónico rompiendo una lanza a favor de la manipulación que yo creo que sí es potencialmente una herramienta a poder considerar es que nada funciona en dolor lumbar en serio nada cualquier revisión sistemática seria de cualquier cosa de cualquier intervención médica fisioterapica lo diráis dice lo mismo no hay suficientemente concluyente porque el dolor lumbar es un hueso es el que más prevalencia tiene en dolor musculoesquelético primero está dolor lumbar luego está dolor cervical y luego hay dolor de hombro es decir es el number one la mayor prevalencia por tanto se ha estudiado mucho cualquier estudio ¿sobre qué estudio dolor lumbar? no te lo pienses porque es sobre donde más hay y donde más vas a poder encontrar en literatura por tanto hazlo de eso así que se refuerza y hay muchas publicaciones sobre dolor lumbar así que ¿cuál es el problema? porque los pacientes mejoran en clínica que tienen dolor lumbar no se quedan con el paciente ¿por qué hay esa discrepancia entre la clínica y la investigación? bueno porque dolor lumbar dolor lumbar no es un grupo homogéneo es decir si yo en mi consulta subclasifico a mis pacientes es decir no ¿a qué te duele la zona lumbar? te voy a manipular no yo subclasifico a mis pacientes si yo hago subclasificación de mis pacientes ¿por qué no se subclasifica a los pacientes en los estudios? es decir dolor lumbar no es un grupo homogéneo por tanto los estudios tendrán respuestas heterogéneas lógicamente por tanto esto es un arma de doble filo esto se puede lo pueden coger los del otro lado y decir ah no es que los grupos no son homogéneos entonces bueno es cierto que si yo no utilizo un grupo que se pueda considerar homogéneo los resultados puedo al menos dudar de ellos y otra limitación importante es el procedimiento placebo es decir nosotros los fisios tenemos una limitación por el hecho de que hacemos terapia manual al menos el 70% de nosotros estamos en consulta privada haciendo terapia manual y la gente es lo que relaciona con el fisio el que hace los masajes la gente es lo que entiende del fisio y claro cuando yo intento hacer un procedimiento placebo para algo que hago con las manos es difícil tengo una limitación de calidad metodológica en investigación científica igual que la cirugía no es ético que hagamos una falsa cirugía a la gente se hacía en los años 50 en los años 60 cuando no había comités de biótica que te decían usted no puede hacer esto pero ahora ya no se puede hacer de hecho hay un estudio no sé si lo conoceréis sobre la ligadura de la arteria mamaria interna no es endorio musculoesclético es angina de pecho era una intervención que se hacía por aquella época para los pacientes que tenían angina de pecho hasta que alguien dijo esto no tiene demasiado sentido anatómicamente se empezó a revisar y en aquel momento decidieron hacer falsa cirugía dijeron bueno pues vamos a coger unos cuantos pues hacemos una incisión les cosemos y decimos que les hemos operado a ver que pasa y resulta que a los que habían operado de la ligadura de la arteria mamaria interna respecto a los que no le habían hecho nada mejoraban igual ojo al efecto placebo no es solo alivio del dolor es que esa gente tomaba menos medicación era capaz de caminar durante más tiempo sin fatiga angina de pecho así que la cirugía tiene una limitación actual y nadie pone en duda que no sea ciencia por tanto lo que os decía a vosotras antes el modelo teórico racional es muy importante nadie cuestiona la cirugía porque tiene una premisa fuerte y es que señores esto es lo que yo estoy viendo esta es mi imagen esta es la anatomía esto es lo que yo hago no es energías raras que digo yo que existen cambia mucho la historia ¿vale? pero la metodología científica no puede ser muy alta y es lo mismo que nos pasa a los fisios eso sumado a que no hemos sido muy hábiles al desarrollar procedimientos placeres y hablábamos antes de la manipulación así que quiero poneros unos cuantos vídeos primero el primero de todos es una manipulación ¿vale? esta es una manipulación al uso en rotación ¿eh? ha sonado plac aunque no se haya oído es importante el plac ¿eh? y esto es el procedimiento de falsa manipulación que se utiliza en algunos estudios no está conectado el audio ¿verdad? por el micro ¿no? ¿no? si primero quiero subir el volumen este no es importante el siguiente si quieres ver quiero que os fijéis que lo que están haciendo es una movilización suave para un lado izquierda movilización en rotación hacia la derecha fin es decir como procedimiento el placebo no es muy bueno no está simulando lo que yo quiero demostrar que equivale a una manipulación y este es el problema y lo que sucede en muchos estudios que comparan en fisioterapia una técnica manual con poner una máquina desenchufada pues si es otro procedimiento terapéutico pero estás comprando dos terapias distintas la llamamos placebo porque está apagada la máquina pero no está simulando realmente no es un buen placebo y uy y ahora quiero poneros un vídeo que no tiene nada que ver con la fisioterapia con la fisioterapia con la fisioterapia ah se descubrió el placebo bien como veis estaban cegados totalmente las reacciones eran claras unos ojos que me he quedado otros hostia que me han roto y esta es la realidad es el posible potencial de efecto placebo o nocebo cuidado vale fijaos que gilipollez una botella ya está como no voy a hacer un procedimiento placebo donde influya el ruido que es lo más placebo es que no es un buen procedimiento placebo y se les ha ocurrido a unos de la tele es decir es que tenemos a ser capaces de hacerlo mejor pese a que tengamos nuestras limitaciones y de hecho esto era cierto hasta 2012 porque en 2012 hubo un señor que describió un procedimiento placebo mucho más fiable se llama Howard Bernon y es quiropráctico es un señor que pese a que es quiropráctico ha desarrollado el NRI el Neck Disability Index es la escala de discapacidad cervical y se ha estudiado se ha utilizado como medida para objetivar los resultados de los estudios en más de mil estudios es la medida de referencia por tanto hay quiropráticos que pueden hacer cosas buenas con la ciencia y este señor además en 2012 diseñó un procedimiento placebo que era lo tenía todo vamos a ver cómo era ¿por qué? porque este señor era quiropráctico y los quiroprácticos lo tienen claro esta es una camilla de quiroprácticos me invento el ruido un ruido externo porque lo potente es eso entonces estas máquinas que utilizan los quiroprácticos tienen lo que llaman un drop esos drop es lo que utilizan los quiroprácticos para manipular si no suena me lo invento algo que suena porque ellos saben que eso es importante en la técnica así que este señor cogió y dijo muy bien vamos a posicionar en la posición de manipulación y ahora dejo caer los codos para que la camilla haga rojo y ahora ya tengo un procedimiento placebo creíble bueno y esto se hace en cualquier parte del cuerpo ¿vale? es una demostración de un tío que quiere vender camillas de quiropráctico y esto es lo que utilizan los quiroprácticos ¿vale? vale así que aquí veis la foto esta de aquí es del artículo de Vernon donde con el codo deja caer y perfecto ya tengo un procedimiento placer así que como veis esto es un quiropráctico que hace cosas buenas en la vida y esto nos sirve para introducir la quiropráctica hay que decir que la quiropráctica no está en nuestra cultura afortunadamente esto no se ha impregnado bien aquí y no adolecemos de este problema de momento la quiropráctica voy a contaros un poco la historia igual que la de Stil de hecho Palmer que es el fundador de la quiropráctica es coetáneo de Stil más o menos conviven en la misma época hablamos de 1895 la fundación de la quiropráctica que eso es tres años después de que se fundara la Escuela Osteopatía de Stil así que por ahí andaba la cosa y el señor David Palmer que es este buen hombre de aquí empezó como tendero tenía una tienda y se ganaba la vida así no es que fuera espiritista no es cierto no era espiritista pero como conocéis vosotros por los Alfonso Gámez que habla mucho de espiritismo y demás y además me consta que vosotros habéis luchado décadas atrás por el tema del espiritismo que estaba muy fuerte los tarotistas y todo esto ahora creo que el problema va más por las terapias alternativas el espiritismo pegó muy fuerte pegó muy fuerte en una época en la que la gente venía de una guerra de secesión donde había muerto mucha gente y la gente estaba deseando poder comunicarse con sus seres queridos perdidos y Palmer pues era un gran creyente era una persona que leía mucho y defendía mucho el espiritismo y entre sus otras aficiones estaba el magnetismo igual que igual que Steve los dos recibieron influencia del mesmerismo y solo que Steve era más por el tema de la hipnosis o de la parte más de visualización y Palmer era más por la parte de los imanes te pasan los imanes o directamente del octavo imposición de manos y así te voy curando un polvón entonces eso influyó también en el desarrollo de la quiropráctica la quiropráctica en su inicio pues bueno surge un poco plagiando la osteopatía de hecho le denunciaron por plagio a Palmer y Palmer lo solucionó introduciéndolo en la inteligencia innata es decir el problema del cuerpo humano es que hay algo que fluye por su sistema nervioso que es la inteligencia innata por si no lo sabíais y eso es lo que hace que por unos desajustes que hay en la espalda pues se me obstruye la inteligencia innata así que hay que hacer reajustes en la columna para que fluya aquello es un poco el principio de la quiropráctica así que algo que no estaba en su inicio porque Steele se basaba en la ley de la arteria es decir el problema era la obstrucción de la sangre y también lo decía Palmer así que como hubo historias de denuncias y tal pues dijo Palmer que no que no es la arteria que es la inteligencia innata entonces se hizo vitalista y dijo no es que es un rollo espiritual ya os contaré un día entonces esa fue la modificación que hizo Hathop y allá por 1904 introdujo lo de la inteligencia innata que no estaba en sus orígenes y en su última etapa pues él mismo quería que le llamaran el viejo padre Kiro bien bueno la historia de los quiroprácticos es turbulenta y a la par que divertida han tenido bueno estamos en un paso han tenido hostias con todo el mundo desde el principio además es decir han tenido hostias con los médicos los médicos de hecho al principio estas fotos de aquí abajo son de verdad son quiroprácticos de la época que acababan en la cárcel porque les denunciaban por práctica ilegal de la medicina porque la quiropráctica era considerada práctica ilegal de la medicina y como la ejercían pues al trullo y el propio David Palmer estuvo pasó una temporada en la cárcel por ejercer la quiropráctica así que no se llevaban muy bien los médicos los quiroprácticos y esa es una historia perfecto y es una historia que ha llegado hasta la actualidad de hecho en 1987 hubo un gran juicio entre médicos y quiroprácticos y los quiroprácticos ganaron especialmente los radiólogos y los cirujanos iban a por ellos que ya encargarse la quiropráctica y los quiroprácticos ganaron en Estados Unidos ¿sabéis por qué ganaron? porque los quiroprácticos alegaron libertad de creencia y de culto algo que emana directamente de Dios como era la inteligencia innata no se cuestiona en un país como Estados Unidos fin de la historia así que ganaron pero siguen con muchas denuncias en Reino Unido una cuarta parte de Dios están con historias por falsa publicidad y demás es decir bueno Simon See que hablábamos antes de él fue uno de los que tuvo una guerra importante con los quiroprácticos siempre están a mal los quiroprácticos estuvieron también a malas con los osteópatas porque los osteópatas de Steele le denunciaron por plagio y es lo que os contaba cambió lo de la arteria por la inteligencia innata fin de la historia así que el lenguaje de los quiroprácticos dice mucho de ellos ellos no hablan de patologías se cuidan mucho de no decir la palabra patología ellos tratan sintomatologías ellos no hacen manipulaciones porque eso es de osteopatía ellos hacen ajustes es decir ellos cuidan mucho el lenguaje porque les hablan muchos palos y luego también es que han tenido hostias hasta entre ellos porque se denunciaban entre unos y otros entre los strikes y los mixers los que se querían mantener puros o sea aquí esto es los quiroprácticos y no tuvieron problemas matar al padre bueno de hecho veréis el de la izquierda es David Palmer el fundador y a la derecha es Palmer Jr el hijo cuenta la leyenda que que le quiso matar y que le atropelló con un coche de hecho hubo un juicio y salió suelto o sea que no sé no sé muy bien qué pasó pero quiero decir no os fíéis de los quiroprácticos y bueno pues hay varias escuelas de quiroprácticos y eso se hace notar en sus postulados en un inicio aquí tenéis tres columnas la de la izquierda es la revista de Palmer padre la de la derecha la del medio Palmer hijo y la de la derecha en todo la revista que refundó Palmer cuando salió de la cárcel encabronado con su hijo por no sacarle de la cárcel para que ha salgado su vida y cada uno de ellos se contradice o sea es que ha sido muy acomodaticio es que Palmer dijo por aquí no pues por aquí que esto es como como brucho no fue brucho el de esto es un principio si no le gusta pues tengo otro pues Palmer hizo lo mismo esto pues por aquí por donde el marketing me dio estos son los obstáculos que van saltando los quiroprácticos y de hecho el principio de subluxación que sigue vigente y que los quiroprácticos sostienen es que la columna tiene pequeños desajustes y hay que ajustarlo algo que en principio no se ve en una radiografía pero cuando le dijeron los euros eh que podéis cobrar por esto y dijeron ah si 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 que se ve si que se ve si que se ve míralo aquí está el desajuste entonces los quiroprácticos siempre han sido un día acomodaticios y han adaptado sus teorías a lo que ellos les interesaba afortunadamente esto no está muy imbricado dentro de de nuestro país pero si alguien quiere ser piropráctico tienen que pasar por fisioterapia porque las instituciones dicen que bueno si tienen que estar mejor que la con un profesional ¿no? como si eso fuese algún aval por hacer de la pseudociencia bien y de nuevo otra caricatura que caracteriza al quiropráctico bueno pues básicamente el marketing cuando uno va a una consulta de un quiropráctico básicamente hay cuatro cosas apuntadas ninguna sobre tu problema es decir su mujer juega al tenis su hijo tiene 17 años para el baloncesto entonces cuando entras por la parte y por la puerta son clac 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 venga hasta luego hasta dentro de tres meses yo me voy a acordar de ti no lo apunto ¿qué tal tu hija? ¿el tenis bien? ¿el tenis bien? ¿el tenis bien? perfecto hostia ¿cómo se acuerda de mí? manso tengo controlado este es el nivel de marketing de los quiroprácticos ¿vale? y tienen una obsesión con la pierna corta y la pierna larga de hecho hay un método que consiste en hacer ajustes y ellos constantemente están reevaluando la pierna corta y la pierna larga ahora se ajusta ahora no ahora no es que es muy fácil y ya tengo una mala hora que la otra es decir es muy sutil todo y en esto se basa una de sus metodologías de los quiroprácticos por supuesto las vacunas provocan autismo las cosas están fuera de su sitio contar billetes bien un quiropráctico y esto del precrutor estructural pues tiene mucha lógica en un principio fijaos que quiropráctico significa terapia manual literalmente quiromano práctica ¿vale? sin embargo utilizan máquinas o sea ya no quiero caer en la falacia etimológica pero este aparatito empezó siendo un mártir y un cincel clink 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 hay desajuste clink 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 y percutían sobre las espinostras o las trasversas de las vértebras y iban haciendo sus ajustes y dijeron estoy muy cansado mejor un mártir percutor por supuesto con un ruido potente y directamente la pistola de abajo ya es en plan me traje si no te ajusto ya con esto ya no sé qué hacerte y esto existe esto es real ¿vale? estos son los quiroprácticos y esto es un listado inmenso de técnicas que utilizan los quiroprácticos en su acervo ¿vale? varía mucho os he subrayado algunas la primera es el activador el martillo percutor este que os acabo de explicar la otra de abajo que tengo subrayada es la kinesiología aplicada esta os suena a lo mejor la kinesiología aplicada o kinesiología holística es una pseudociencia que se inventó un quiropráctico consiste en test musculares entonces yo hago un test muscular para ver cuándo es más fuerte o cuándo es menos fuerte y así hago diagnósticos ¿vale? ¿os acordáis de la power balance? cuando hacían los falsos test pues esto no se inventaron nada venían de aquí ¿vale? y de hecho esto de la kinesiología aplicada no hay que confundirlo con la kinesiología a secas porque si estáis hablando con un latinoamericano está hablando de fisioterapia así que ojo cuidado porque de hecho yo creo que la palabra kinesiólogo responde mejor a lo que hace un fisioterapeuta más que la palabra fisioterapeuta y en algunos países como Argentina Chile un kinesiólogo es un fisioterapeuta en Francia un kine los fisios son kines ¿vale? así que cuidado no es lo mismo eso que esto la kinesiología aplicada o kinesiología holística se le inventó un quiropráctico y es una pseudociencia la terapia craneal que no es suya es de los osteopatas pero bueno ya sabéis que tienen un problema de agencias de cosas la reflexología tampoco es suya pero la naturopatía se integró mucho el touch for health o bueno el toque para la salud ¿os acordáis del estudio del reiki de la niña de 11 años? sí era toque terapéutico era esto no era reiki exactamente pero es muy parecido al reiki bien muchas cosas y ninguna salvable si este es el listado lo que hace un quiropráctico coño la osteopatía tengo mis dudas la quiropráctica no no se salva nada no he encontrado nada y como vamos muy mal a tiempo pues vamos muy rápido hace una semana publiqué una entrada en mi blog sobre el pin-stepping diciendo más o menos lo que pienso al respecto no podemos hablar de pseudociencia con el pin-stepping una venda no es una pseudociencia puede ser ciencia fallida pero no es una pseudociencia otra cosa es que el método que se ha inventado este señor que enfocase que dice que como tienen que ser recortadas como tienen que ser pegadas y los principios por los cuales se supone que funciona sean correctos eso si es criticable y tirado de pseudociencia en el caso de que insista en no falsar su método porque en mi opinión lo que tiene que demostrar si es falso o no lo es es el método no el qui-ne-stepping en sí un vendaje es un vendaje no necesito saber que algo que venda algo puedo utilizarlo en un momento dado pero si yo digo que tengo que pegar así asá que tengo unos pliegues y que hacen no sé qué eso es lo que tengo que demostrar que es cierto este señor se forró se hizo de oro vendiendo esto para cuando ya no esté de moda habrán pasado 30 años y este le va a dar igual si hay publicaciones científicas o no ya está montado en el dólar le da igual así que no tiene ningún interés pero probablemente quede poco del qui-ne-stepping en unos 20 años en un principio había cuatro colores porque parte de la cromoterapia este señor era quiropráctico y acupuntor y para un acupuntor la cromoterapia es importante el color del vendaje aunque esté puesto en la espalda y no lo puedas ver así que lo fabricó porque son suyas las originales lo fabricó en color rojo y en color azul bueno es fucsia pero es rojo para ellos lo hizo rojo y azul porque el rojo tonificaba y el azul relajaba el músculo hablábamos pero es falso el origen inicial el lenguaje es importante no hablaban en esos términos hablaban de dispersar o de estimular y el lenguaje dice mucho eso es lenguaje de medicina tradicional en China así que lo cambió luego también por conveniencia y no merece más mención la cromoterapia simplemente eso le sirvió y se dio cuenta de que era un elemento potente de publicidad dijo coño llama la atención más la gente pregunta más por ello de hecho voy a hacerlo con más colorines y empezó esto por el tema de la cromoterapia y acabó siendo el elemento más potente con un escaparate increíble que fueron las olimpiadas unas olimpiadas de pequeño de 2008 donde el mayor escaparate que es deportistas de élites lo llevaban todos porque regaló 50.000 rollos para que los 58 países que participaran lo llevaban en todas las disciplinas claro la gente dijo hostia lo llevan los deportistas de élite esto es una falacia nosotros sabemos que la gente porque sea deportista de élite no recibe lo mejor o pues es rico la falacia aclumen pues por supuesto pero esto es muy potente para mucha gente sí apremio bueno en fin os quiero poner un vídeo los que seáis aprensivos no lo miréis por favor no 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 esto pone de mala leche en serio si no lo queréis ver estáis a tiempo de salir yo estuve día intervido por Manaustia chico chico No, 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 no. Muy bien, muy bien. Muy bien. Un poco de ajuste, pero te sientes que solo me siento. Un poco de ajuste a mi mano. Ahí vamos. ¿He escuchado? No, no, no. No, no, no. ¡Buenos, bien! ¡Buenos! ¡Gracias! 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 Bueno, eh... Esto, si sois humanos, pues os pondrá un nivel de mala hostia mil. Yo estuve un día y medio con muy mala hostia, para contar esto. Os pito el sonido para que no seguís teniendo que escucharlo, porque es muy desagradable. Esto está ocurriendo, eh. No se me ocurre ningún motivo por el cual haya que medicalizar infantes. No se me ocurre ningún motivo por el cual un recién nacido necesita que le manipulen el cuello. Que piensen que haya algo que reajustar. No se me ocurre. Ya está acabando, eh. Quiero que lo pongáis para que os suba el nivel de mala hostia como a mí. Este bebé tiene tres días. De hecho, no tiene ningún pudor en hacerlo dentro de la sala de paritorio. ¿Vale? Ese momento de intimidad lo rompen ellos ahí, jurgando. ¿Qué pollas tienes tú que hacer ahí? Bien, ok, suficiente. Bien, espero no llevarme una demanda como os han conseguido por estas cosas. Eh... ¿A qué da mala hostia? No, no lo sé. Es acojonante, man. Te dan ganas de cogerles con la solape y decirles, quita tus putas manos encima de ese bebé. ¿Qué estás haciendo? Estos son los kilotráticos. Bueno, volviendo al quinesio taping, que no sé por qué se me había atrapado pelado esa diapoca. Eh... Estamos acabando ya, eh. Bueno, eh... No me queda ninguna duda de que esto es moda cuando veo a modelos desfilando en una pasarela con eso pegado hasta en la ropa. Ya, no me queda ninguna duda. Esto es una cuestión de moda. Y... Es curioso esto de las circunvoluciones, de que pego el taping en máximo estiramiento, luego vuelvo a la posición normal y ya tengo esas circunvoluciones, esos pliegues. Esos pliegues supuestamente actúan porque, eh... Por alguna razón, eso hace que la dermis y la epidermis aumenten su espacio. Entonces, aumenta la circulación linfática y disminuye la presión sobre los nociceptores sustanios. Preceptores del dolor. ¿Vale? Eso es el modelo teórico. Y en ese estudio dice que da igual que lo pegues así o que no. Que da igual que utilices ese tape así o asá. Así que lo importante no es si el kinestaping ayuda o no en algunos estudios. Lo importante es cuando ponen un grupo control, usan un grupo placebo, y lo comparan con distintos vendajes. Porque si ese vendaje no es mejor que otro, o haciendo ese vendaje con otra aplicación, el método del señor que enfoca a ser no ha demostrado ser cierto. Y eso es lo que importa de verdad. No si el vendaje puede ser útil o no. Porque eso entiendo que puede ocurrir. Por eso hay estudios que hablan bien de él y estudios que hablan mal. Y, bueno, pues la técnica linfática es esto. Se pone así en una rejilla, como un pulpo, y... ¿Ves? Mira cómo funciona. Donde se pone, el hematoma desaparece. Muy bien. Se supone que es por esos pliegues que se han formado, que ha aumentado el espacio y no sé qué. Pues bien, si eso lo hacemos en un vendaje funcional normal, también observamos que ya no hay sangre donde estaba la compresión. Es que es lógico. ¿Se ha reabsorbido sangre? No. Se ha depositado donde no haya compresión. Sí. Y esto de abajo es un rollo micropore, que es una marca de papel. Se ha disparado algo de papel. Y se utilizan algunos estudios y resulta que poner eso, de papel, y poner news taping, funcionaba igual en algunas cosas. Así que... Y luego ya hay mucho postureo, cuando lo mezclamos, porque aquí no parece mucho. Y dices, hostia, es que esto me va a quedar... No sé si te va a hacer nada. Pero vas a estar de guapo. Y esto de aquí abajo se llama cross taping. Y por si no lo conocéis, un poco ha salido a raíz del kinesotaping. Que son como ya directamente la rejilla esta que habíais visto antes. Pues esto se le ha inventado un médico rehabilitador y un osteopata acupuntor. Y... Debería ponerse ya el vídeo. Sí, es que tarda un poquito. Esa es la explicación, ¿vale? Vais a ver cómo se lo pegan en la uña, esta pegatinita, lo pasan por la piel, y llega un momento en el cual se pega. Porque si va demasiado cerca, pues... La electricidad estática, no sé por qué, pero baja para abajo. Y ellos dicen que eso es lo que... Que la pegatina sabe dónde tiene que pegarse. No sé por qué, pero lo sabe. Entonces cuando donde se baja, ahí lo pega. Ahí un buen punto es la acupuntura. Que funciona igual. Y es un método desarrollado a raíz del kinesotaping. Bueno, ya está. No merece mal mención, lo estáis viendo. Se ha pegado, se ha pegado. Venga. Ahí, ahí lo lleva. Se queda aderido. Sí, sí, ya. Y bueno, ¿qué dice la evidencia? La evidencia actual no soporta el uso del kinesotaping en la práctica clínica según una reacción sistemática. Así reza el título directamente. Y podríamos volver a decir lo mismo. Es claro, los grupos no son homogéneos. Bueno, yo creo que aquí se explica mucho mejor con esta otra cosa, que es la paradoja del paracaídas. ¿Lo conocéis la paradoja del paracaídas? Es un estudio que se publicó en el British Journal of Medicine, mejor dicho, en 2003. Que venía a decir que no hay ningún estudio que diga que tirarse desde un avión con paracaídas sea mejor que tirarse sin paracaídas. No hay ninguno. ¿Por qué motivo tenemos que tirarnos con paracaídas? Que no... Hay que estudiarlo. Es una sátira a la que no hay que estudiarlo todo. Hay una cosa que se llama racionalidad, que nos marca qué cosas no necesitamos estudiarnos. Es una sátira. Y, de hecho, es muy divertido de leer. Es muy cortito, pero es muy divertido porque dice... Claro, es que... La industria del paracaídas... Es jodida, ¿eh? Ellos quieren vender paracaídas. No pueden estudiar lo que dejan ellos. Y, además, puede... Resulta que hay una tasa de gente que se tira con paracaídas que mueren. No, pero es que, además, entre los que no se han tirado... O sea, entre los que se tiraron con paracaídas, a lo mejor hubo un sesgo de corte saludable. A lo mejor hay gente más prudente y, pues, no fuma, no bebe, no sale a poloncho y toma copas. Claro, a lo mejor han solo vivido por eso. Bueno, es una sátira, evidentemente, ¿no? Nos está diciendo... Señores, no hay que estudiarlo todo. Es decir, no necesito que alguien me diga que un vendaje puede servir en un momento dado, ¿eh? Entonces, la racionalidad, una vez más, nos tiene que servir de paraguas para dirigir la evidencia científica. Y este estudio ya estoy terminando, ¿eh? Este estudio es muy viejo. Es McKinley, en 1981, dice... Fases de la innovación en cuidados médicos. Y dice... Pues es que resulta que lo que vemos es que, en cuidados médicos, ¿eh? No necesito terapia. Resulta que hay una fase prometedora, que es la primera, que luego, en la fase dos, se adopta, el profesional ya empieza a utilizarlo, que la tercera fase ya es aceptación pública, ya todo el mundo habla. Pensad en el kinesioterapia, por ejemplo. La fase tres es la aceptación pública, y ya en la fase cuatro hacemos un protocolo de cómo se tienen que hacer las cosas. Y luego, ya si eso, en la fase cinco hacemos estudios. Y luego, pues claro, como no salen bien, pues lo tenemos que defender, ¿no? Y la fase estima es la fase de erosión y desacreditación. Y esto es tan real en 1981 como en 2016. De hecho, estos señores rescatan este artículo en 2013 y dicen... Esto sigue siendo así, y estas son las fases que consideramos que deberían ocurrir. Primero se observa. Luego se hace una exploración clínica con estudios de ensayo y error. Luego pilotos de casos. Luego estudios controlados y autorizados. Y luego, si vemos que funciona, coño, lo vendemos. ¿No al revés? ¿Vale? Entonces eso sería lo normal. Y también hay una frase que dice que solo entre un tercio y dos tercios de la práctica médica habitual sea fundamental en la evidencia científica. Así que no podemos utilizar solamente la dichosa evidencia científica. Porque si tuviéramos que basarlo todo en eso, no haríamos nada. Porque esto de la medicina basada en la evidencia es de 1992, de ahí para adelante. Y esto de la medicina viene mucho atrás. Así que hay muchas cosas que no han mostrado todavía si funcionan o no. ¿Vale? Mucho. Y en fisioterapia ocurre exactamente lo mismo. Así que, ¿qué puedo utilizar yo aparte de la evidencia científica para tener en consideración más o menos las cosas que me proponen? Pues yo creo que hay una serie de operadores mentales, aparte de la racionalidad, aparte de lo parsimonioso que hablábamos antes, podemos introducir el concepto de consiliencia de Wilson, que tiene un libro que precisamente hablaba de esto. Y decía que las cosas tienen que ser consilientes. Es decir, que lo que diga la química no puede contradecir lo que diga la física. Por ejemplo, la homeopatía no sería consiguiente, porque contradice lo que sabemos sobre el número de abogados. Entonces se tumba rápido con el criterio de consiliencia. La plausibilidad biológica, que utilizamos mucho en salud, vendría a decir que si no es plausible biológicamente, pues ya, olvídate. Por ejemplo, la osteopatía craneal, la percepción de la palpación no es plausible biológicamente. ¿Por qué? Porque ese supuesto movimiento del cráneo, de las suturas del globoso del cráneo, está cifrado en algunos estudios, en conejos o en ratas, en micras. ¡Micras! Yo no puedo sentir micras, ni siquiera apenas milímetros. Imaginaos micras. Ellos dicen, es mi teléfono, ellos dicen que la longitud de cuatro glóbulos rojos puestos en línea es lo que se mueven los huesos. ¿Y yo lo voy a sentir? Eso no es plausible biológicamente. Y luego, por supuesto, esto lo conocéis de sobra, el criterio de marcación científica. Bien sea el falsacionismo guberiano o bien sea el verificacionismo. Depende de lo que más os guste. He querido poner a Albert Randazzo porque me gusta más como personaje que la verificacionista, más que a los no-positivistas lógicos, pero bueno, en fin. Que algo sea contrastable. Bien para demostrar que es falso, bien para demostrar que es cierto. Es otro operador mental que nos ayuda. Y otro más, el Big Wall de Maylan, este era un fisioterapeuta que en los 70 dijo que una buena manera es intentar que en nuestros pacientes el marco teórico coincida con el marco clínico. Es decir, que lo que yo veo, los signos, los síntomas de mi paciente coincidan con lo que yo veo en los libros, los padros clínicos, lo que dice la teoría. Hacer que eso encaje ayuda a intentar acercarse a la verdad. Y Maylan decía, make the future fit, hay que hacer que las cosas encajen. Y hay una llamada a la prudencia también aquí, y es que, que si no encaja, que no encaja. Porque si forzamos que encaja, acabamos haciendo elucubraciones que no son. ¿Vale? Así que una llamada a la prudencia también. Y ya para terminar, la última diapos, ya he terminado con esto. Porque quería hacer un llamamiento, una reivindicación a un problema que tenemos, y es que en las universidades hay mucha pseudociencia. Este es el mapa de universidades españolas que ofertan fisioterapia, que son 50 nada más en España. Y de esas 50, 17 tienen una asignatura dentro de los planes de estudio de grado, que se llama terapias alternativas, terapias complementarias o terapias afines a la fisioterapia. Es decir, el 34% de las universidades tienen una asignatura semestral, optativa muchas veces, pero hay veces que incluso obligatoria, donde los fisioterapeutas ya coquetean con esto antes de terminar los estudios. Y ese es el problema. Es decir, si ya me van aleccionando, ¿por dónde tengo que ir? Y si la orden CIM dice que esto es fisioterapia, pues será que es cierto. Además, hay otras 17 universidades que hablan de nutrición en una asignatura. Que ojalá fuese cierto que la nutrición fuesen nociones generales de salud, que hasta ahí estaría bien. Pero mucho me temo que muchas de ellas hablan de PNI, de automolecular, y lo que pretenden es que el fisio cambie y modifique dietas y haga de nutricionista, cosa que no lo es. Y todavía no he incluido las osteopatadas. Yo divido las pseudociencias en fisioterapia en tres. Las chinadas, las osteopatadas y las flipadas. Las chinadas son todos los rollos orientales de bioenergías. Las osteopatadas hay muchas, que emanan de la osteopatía. Y las flipadas, los que han dicho, hostia, que yo me puedo ganar la vida inventándome algo. Y también hay flipados, ¿no? Básicamente son las tres cosas. Y esto es lo que hay que intentar cambiar. Así que... Bueno, pues hasta aquí. Fin. Ya está. 10 minutos. 10 minutos. Vamos a empezar por aquí. Ir acercándoos. Buenas. A ver, una... Buscar una recomendación. ¿Vale? Imagínate el escenario. Voy a un fisioterapea con un fisioterapeuta. Bueno, me quito la camiseta, me tomo la camilla. Y cuando estoy tomando la camilla, veo un diploma en la pared que pone bla 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 bla... Es un biocirroplástico, ¿no? Nada. ¿Cómo detecto en ese momento si eso que ese señor o señora me está haciendo es fisioterapia o es otra cosa? Ya. Una guía rápida de identificación de seducientes. ¿Cuántos días tenemos? Bueno. ¿Hay algo que digas? Sí. Sí, sí, sí. En primer lugar, lo que tú has dicho. Que me siento en una silla y me tomo en la camilla, ¿no? Primero, si es un profesional serio, primero te hace una anamnesis. Te sientas en una silla y te hace una serie de preguntas. Si te tumbas en la camilla directamente y empiezas a sobarte, huye. Sí. Porque nadie puede saber que te pasa solamente por ciencia infusa. Así que primero una anamnesis. Y esa anamnesis ya te puede dar información. Si la anamnesis te pregunta por qué tal vas al baño, o te pregunta tu trauma... ¿Tú naciste por cesárea o...? Sabéis ahora lo del revirtin, ¿no? Sí, sí, sí. Si he nacido por el canal del parto, tengo un trauma. Y si he nacido por cesárea, tengo otro trauma. O sea, aquí estamos traumatizados. Estamos jodidos, nos pides como nos pides. Así que depende de las preguntas que te haga en la anamnesis, ya puedes un poco hacerte una idea de por dónde va el tema. Luego, lo normal es que después de una serie de preguntas, en las cuales puede incluir algún tema de salud general, puede preguntarte por tu salud general, pero no irse demasiado. Si te hacen más de cuatro preguntas sobre cosas que no es de sistema musculoesclético, vamos ya mal. Pero imagínate que sigues en la consulta y te dice ahora que te descubras, ¿no? Pues lo normal es que te descubras para ver la zona y zonas anexas. Lo normal es que echo un vistazo, si es un problema de polla, pues que echo un vistazo al tronco, a los hombros... Si empiezas a mirarte el juanete del pie, tampoco es muy normal. ¿Vale? Es lo del holismo. Ah, me lleva D, Z, Z. Entonces eso también me da información. Es cierto que hay cosas que se relacionan con cosas, y bueno, puede estar mirando algo que esté un poco alejado, pero cuanto más se aleje, diré seguro. Y bueno, luego, las explicaciones que te dé, y la terapéutica en sí, no debería ser un problema. Por supuesto, debería siempre explicarte qué va a hacer antes de hacerlo, pedirte consentimiento y explícate por qué lo hace. Yo creo que es la mejor manera de asegurarte de que lo que te está haciendo para ti es creíble. Si sigues en la consulta, pues le pagas. Hola, buenas tardes. Buenas. A ver, somos de Valencia, ¿vale? Es que hemos visto la lista de universidades que tienen como simuladoras alternativas, y lo que pasa es que hay cosas que se mostraran, que son tal cual, pero que no lo sabes. Por ejemplo, ahí en Valencia, ese chico, me dejó la fascia toracolumbar para la fascia plantal, y yo le hice una abordaje al psoas, ¿vale? Para tratar un dolor en la rodilla. Lo que pasa es que si hubiera tenido un aneurisma, estaría muerto ahora mismo, ¿sabes? Y eso no se sabe. Entonces, son ejemplos para que veas que en fisioterapia, aunque la osteopatía, tanto estructural, visceral, también, no se debería dar. Se da. Pero encima se da mascarada con terapia manual. A ver, ¿cómo podría ser la forma de no denunciar? Porque no sé si es legítimo. O sea, por mi parte... O sea, son cosas que como estudiante debes tragar. Porque tienes que probar, ¿sabes? Sí, tienes que probar. Pero claro, una vez sales de allí, yo, claro, mis amigos me dicen, pues son todos atletas runners de la GoPro y sus movidas. Oye, tráeme tal, me duele el pie, tal. Claro, su racionamiento clínico erróneo, te llega a pensar, pues si te sueldo la fascia del glúteo, pues la fascia lumbar te la voy a liberar, ¿sabes? Y claro, si esa es tu educación, ¿qué va a salir de ahí? O sea, ¿cómo podemos cambiar eso? Si encima de que no lo saben, encima está enmascarado, ¿sabes? Terapia manual o osteopédica? Ya, ya. Es que hay que decir que tenemos mucha influencia osteopática. Es decir, actualmente seguimos viviendo de fuentes de la osteopatía. Y muchos docentes que están en la universidad es que la terapia manual que aprendieron es la osteopatía. Es que es lo que saben hacer. Así que, esta charla pisa muchos callos. O sea, es políticamente incorrecto lo que estoy haciendo. Estoy mirando fuera del tiesto. Porque esto de venir aquí y arrajar de mi profesión, fuera de mi profesión, porque que lo haga dentro de mi profesión, todavía. Pero esto no se va a entender. O sea, me van a llevar hostias. Seguro. Pero es que esta es la mejor manera que se me ocurra a mí de denunciar esto. Así que, no sé. No tengo la respuesta. Lo intento hacer lo mejor posible. Pero creo que el problema está en las universidades. Y en los docentes. Y que hace falta un cambio generacional que, implementando pensamiento crítico, mejorará. Pienso. ¿Qué lo crees? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Buenas. Un par de preguntas. Eh... Eh... He leído ahí, viniendo en la Wikipedia, que por lo visto, eh... el yoga es... puede ser peligroso por los estiramientos muy forzados que hace. Y la pregunta es si cosas como pilates y yoga, aparte de no haber demostrado ser nada especial, pueden ser, además, peligrosos. Ya. Y la segunda es que... He estado echando un vistazo a la página web del... del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid. Sí. Y he visto que hablaban de la fisioterapia en la salud mental, de... ¿Qué más? De hoy. Tienen un curso de... de Mindfulness. No. Y luego he buscado un par de artículos en internet que hablaban un poco de la fisioterapia y salud mental y me ha parecido que se están sumando al carro del coche. Entonces, era para que tú me confirmaras que está habiendo también ese crecimiento por ese lado. Sí. Lo raro es que no hayas leído en la Wikipedia que el yoga es fisioterapia. Porque nos encanta cogerlo todo. Eh... Respecto a la primera pregunta, eh... ¿Son peligrosos de yoga y el arte? Pues, potencialmente, un movimiento puede hacerte daño. ¿Y estadísticamente hay problemas en la que se cante yoga? Estadísticamente no creo que haya nada que te diga que sí ni que no. Pero, para mí ese ejercicio, bautizado con un rol espiritual que es prescindible. Pero como nos gusta occidentalizar las cosas, pues, eh... las rebautizamos, ¿no? Bueno, es ejercicio. Y en la medida de lo posible, pues, eh... puede ser interesante. Ejercicio terapéutico en sí, si no te lo monitoriza alguien para un problema específico, con un problema específico, y ese profesional es un fisioterapeuta, pues, no te puedo decir si eso te puede ayudar o no. Pero, en general, creo que moverse y hacer ejercicio es bien. Respecto a la segunda pregunta... Ayúdame, ¿cómo era la segunda pregunta? La salud mental. Ah, salud mental en fisioterapia. Soy un poco desconocedor de este área. Conozco algún fisio que hace cosas en salud mental y... y bien, desde una perspectiva científica, no sé si es fisioterapia o no, más allá de que el ejercicio es bueno a nivel salud mental. Yo creo que se escapa un poco de lo que es competencia de un fisio. O sea, un fisio, su campo de adaptación es el sistema musculoesplético, respiratorio, se hace fisioterapia respiratoria, cardiovascular, si haces fisioterapia cardiaca, suelo pélvico, se hace fisioterapia... Y son especialidades... No las conozco todas, yo soy especialista en terapia manual y no quiero tener efectual, no voy a hablar de lo que no sé. Pero dentro de eso de salud mental, jugamos mucho a ser psicólogo muchas veces por el tema de las trepas alternativas, ¿no? El tema del holismo y las emociones que están ahí enganchadas en tu lugar. Pues, por ahí desbarramos mucho. En Mindfulness... No tengo mucho conocimiento al respecto de Mindfulness, pero creo que hay cosas salvables dentro de que... Igual que el yoga es que despertamos todo el rollo espiritual y toda esa mierda, igual se salva algo. Hay mucha publicación científica dentro de Mindfulness, a lo que parece. Pero no, no tengo criterio para decirte si... No sé decir... Salud mental y fisioterapia. No lo conozco. Para mí es muy ajeno a mí. No sé. Hola, pues te voy a ampliar un poco esa información porque hace poco, en la última charla, la estoy dando yo sobre bioneuroemoción, ¿vale? Y estuve comentando un problema que no llega a expandir mucho, pero hubo en la Universidad de Alca de Henares un problema bastante grave sobre la infiltración de una sedoterapia de corte sectario, ya no solo sedoterapia, sino encima con problemas extra, para la cual la impartían, la estaban metiendo en las clases dos profesores de fisioterapia. Claro, yo formé una queja ante el colegio sobre esto. Ya me avisaron que el propio presidente del colegio le iba al tema de las infiltraciones homeopáticas, entonces que no sabía ni siquiera si se iba a posicionar a favor o en contra de lo que claramente era una sedoterapia sectaria. Y la respuesta del colegio de fisioterapia fue no romper, o sea, no rompió en un solo huevo. Y eso como, no podemos ni avalar ni dejar de avalar esto, no hicieron nada. Con lo cual, sí que quiero decir que, aparte de pegarse con las universidades, quizá hay que también dar un poco el barazo al propio colegio, que en teoría debería ser el que tiene que velar por la deontología de su profesión, ¿no? Y bueno, esto, el vídeo, también por comentar un poco, conozco a algún fisioterapeuta que estaba en Francia trabajando, allí estudió osteopatía porque se la demandaban sí o sí en cualquier centro, ¿vale? Y eso está bastante más normalizado, oficializado. Y claro, ellos mismos no se la creían. Decían, es que después de esos cinco años de fisioterapeuta me estoy teniendo que creer que se pueden mover los huesos de una cabeza. O sea, es mentira. O sea, se saben ellos mismos que eso no funciona, pero es que es como, me lo van a pedir y si no tengo esto van a contratar a otro que lo tenga. O sea, quizá hay un círculo vicioso también ahí, que por algún lado, espero que tendría que ser de los colegios que se cortara, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, no sé si el colegio es el que tiene que cortar eso o podría llegar a cortar eso, ¿no? Lo que sean competencias suyas. Es cierto que se demanda mucho, tanto osteopatía como pilates. O sea, si quieres encontrar trabajo tienes que hacer osteopatía y pilates. Esto es así. Y es así porque todavía la gente no tiene la noción de que existe una terapia manual porque es que en 2007 se rompe el melón y empiezan a entrar mucha formación internacional y ahora ya los fisios accedemos a cualquier tipo de formación sin ningún problema. Pero anteriormente nada más que había osteopatía. Entonces, mucha gente todavía demanda en su clínica. Yo tengo una clínica, quiero que entre alguien y que tenga conocimientos de qué. De osteopatía y de pilates. No sé en qué medida el colegio puede mediar en eso. Pienso, para mí, que el problema está más en las universidades. Y que ahí es donde tendría que cambiar. O sea, tendríamos el debate el otro día entre compañeros de si es desde las universidades y las universidades que cambian las leyes o son las leyes las que tienen que cambiar para que obliguen a cambiar las universidades. Yo creo que la práctica clínica, cada uno hace lo que le da la gana. Por mucho que la ley cambie, lo que tiene que cambiar es desde abajo. Es la visión, es la perspectiva, es la cultura del fisioterapeuta lo que tiene que cambiar. Y sí, se demanda mucho y sobre todo en Francia. Y muchos fisios van a Francia porque los fisios viven mucho mejor en Francia. Así que hay muchos que miran allí y allí la osteopatía está mucho más institucionalizada que aquí. Pero no sé muy bien. Si supiera cómo cambiarlo, pues no sé. En cuanto a cómo cambiarlo me lo dices. Estamos en ello nosotros. No sé. Hola. Fin de turno. Hola. Enhorabuena por tu charla. Me encantado. Gracias. Soy farmacéutico. Querido. Por eso te lo vuelvo. Solamente una observación. Yo como farmacéutico veo mucho que... Ah, empiezo con la espalda. Me voy a los teópatanos y el quiropráctico. Salgo fatal. Me pego una paliza. Pero luego me quedo de a gusto. Yo creo que os falla que es que tenéis que pegar más a la gente. No lo oís. No lo oís nosotros frecuentemente eso, ¿no? Es muy común. Sí, sí. Hoy me pego una paliza. Me retuerce. Vivimos en España. Pero luego me quedo... Si le tortura luego te quedas a gusto. Yo creo que es una... Es cultura. En otros países que te hagan daño no está bien visto. Sales huyendo ahí. En España no. En España si no os jueces no cura y si no me hacen daño no me están haciendo nada. Entonces eso es algo cultura popular. Entonces el fisio se presta a ello. ¿Qué quieres que te haga daño? Entonces es algo que tiene que cambiar culturalmente y nosotros tendríamos un poco que modificar eso. No es cierto. El fisio no te tiene que hacer daño. El fisio puede hacerte daño si considera que tu dolor no es más importante que ganar movilidad. Que si yo tengo una restricción de movimiento y el dolor no es muy intenso puedo considerar que puede primar hacerte un poquito de daño a cambio de ganar más movilidad. Siempre y cuando se tolere bien, no haya dominancia de dolor y yo vea que es un paciente candidato a poder hacer eso. Pero en condiciones normales, la terapia manual, en general la fisioterapia no tiene que doler. No es cierto. Hay pocas cosas que deberían doler. Nos acabas de derribar un mito. Tenemos que terminar ya. Pero 10 segundos. Un segundo. Los tres golpes en Kill Bill 2 que da la chica para dejarte tieso. Los 7 puntos de... Ayer tuve un paciente que es poli, macho. Me enseñó a mí. Me hizo así, macho, macho. Y dije, qué cabrón. No, era el cha cha cha, me cogió el cabrón con la propia ropa. A mí estaba así y me ahogó. Y con mi ropa, el cabrón ni me tocó. O sea, quiere decir, yo no sé hacer daño. No sé. Lo que intento es no hacer daño. Pero lo que estoy segura es que no estoy cualificado para hacer daño. Eso seguro. Los polis sí, pero yo no. Perdón si hay polis. Bueno. Muchas gracias. Tenemos que dejarlo ya. Os emplazamos para el mes que viene y que probablemente sea el día 9. Muchas gracias. Gracias. Aquí está. Gracias.